Haciendo renders de FIFA y EAFC Mobile, especial 500 suscriptores. Buenas madrugadas mis estimados, bienvenidos a nuestro especial de 500 suscriptores, y como no celebrarlo sino que haciendo realidad las peticiones de suscriptores en nuestra serie más famosa del canal. Vio que hablo de haciendo renders, comenzaremos revisando el short de Murillo y vemos que hay 3 peticiones que no hemos podido realizar, así que comenzaremos con el Chocolozano de Honduras. Tened en cuenta que las cartas de eventos serán escogidas en una ruleta, la cual tendrá todos los eventos de FIFA Mobile de la temporada 2022 y 2023. Veamos que evento sale. Ha salido el evento Wattif. Me costó un poco encontrar la carta, pero en fin, busquemos todo lo necesario. Buscamos también una imagen del Chocolozano, y luego de editarla, nos vamos a Ibis Paint. Listo mis amigos, recuerden que si quieren descargar las renders, pueden unirse al grupo de Discord que os dejaré en la descripción. Ahora veamos la segunda petición. Sopil de Perú, nunca había escuchado de él, pero no importa, vamos a hacerle una render. Vamos a ir rápidamente a Ibis Paint a comenzar a editar. Sopil de Perú, nunca había escuchado de él, pero no importa, no importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Visión Albert Ellis. Bien, vamos a la ruleta, y veremos que evento le toca a Albert Ellis. Le ha tocado el equipo del miedo de FIFA Mobile 23. Buscamos por cielo y tierra para encontrar esas cartas extintas. Bien, ahora que tenemos la carta, el logro del evento y la bandera, nos vamos nuevamente a Ibis Paint, y arreglamos nuestros dibujitos. Fuerte el aplauso para Albert Ellis. Uy muchachos, viene la cuarta petición, y es realizar una carta de Messi con o Prime, y será un gusto. Al ya tener descargados la carta y el logo de íconos, solo nos queda descargar la render de Messi, y he decidido escoger la del Prime de Messi para concordar con la carta. Luego de haberla descargado ya, nos vamos rápidamente a Ibis Paint. Por cierto, mientras la carta de Messi está en proceso de creación, les vengo a anunciar que voy a empezar a calificar equipos del FC Mobile, así que si quieres que califique tu equipo, coloca tu nombre en el juego, GRL, logotipo y formación. Bien chicos, ahora si tengo la carta de ícono de Messi y se las presento en 3, 2, 1. Bien, ahora que tenemos lista la carta, vamos con la quinta petición, y es hacer una carta de Taylor Navas. Vamos a la ruletonga, y veamos que le sale. Le ha tocado el evento de carnavola de FIFA 22. Vamos a Google y buscamos como Horacio Kane la carta extinta de carnavola. Vamos a salvar el arco junto con Keylor en Ibis Paint. Listo mis muchachos, terminamos la carta de Keylor Navas. Continuando con el video, vamos a ver la siguiente petición, la cual dice que si podemos realizar la del icono Toti. Este jugador ya tiene carta de icono en el FIFA, por lo tanto no hay que elegir si es icono o héroe, solo hay que buscar la render y la bandera de Italia. Vamos a Google y buscamos la imagen que más me guste JSJSJS. Vamos a Ibis Paint y transformamos la imagen XD. Listo chicos, aquí es el video. Aquí está la carta de Toti con una render más dinámica. Veamos el siguiente comentario. Bueno, son dos comentarios prácticamente, que nos están pidiendo a Mágico González de El Salvador, un ícono del cual he estado oyendo ya varias veces en vídeos de Ubaldo Show. Bien chicos, veamos si Mágico González se merece una carta icono en B. Y para que no se haga muy largo el video, las últimas 4 cartas las haré de 2 en 2, así que veamos el comentario que dice que haga a Cristiano Ronaldo, el bicho claro que sí, y así mismo como Messi lo pondremos en una carta icono Prime. Vamos a buscar una imagen dinámica de ambos, Mágico y Cristiano, con sus respectivas nacionalidades. Vamos arrastrándonos hasta Ibis Paint, y si, se me acabaron las ideas de como ir a Paint XD, y comenzamos a hacerlos a ambos a la vez. Listo muchachos, aquí están ambas cartas completadas. Ya estamos llegando casi al final de nuestra travesía, así que, vamos con las peticiones de Cavalas Gelia y Nicolás Jaime de Guatemala. Lamentablemente no pude encontrar imagen dinámica de Nicolás Jaime, así que amigo mío, si estás viendo esto perdóname, puedes pedirme una petición aquí y te la hago en un short más adelante. Así que vamos a ver la otra petición de nuestro insistente amigo, ¿en serio que es insistente? De un jugador del equipo de Juventud Unida de Gualeguaychú de la 3ª División guatemalteca. He escogido a Cristian Kuchuec porque es el único que le encuentro render dinámica. Veamos que les sale a ambos en la ruletonga. Vamos a nuestro buscador favorito y buscamos lo necesario para hacer las cartas. Listo muchachos, ahora les presentaré todas las cartas. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el video. Espero que les hayan gustado las cartas y coloquen del 1 al 10 la edición de estas. Sin más que decir nos vemos en otro video. Hasta pronto.